Andan acusando a nuestra queridísima Wendy Guevara de darle agua de calzón a Marlon Colmenares para tenerlo bien cerquita de ella. Y es que para los más antiguos seguidores de la pérdida, es más que obvio que Marlon ha ido cambiando poco a poco su actitud con ella. De ser tosco ha pasado a ser muy sumiso. El caso es que cuando Wendy estaba haciéndole en vivo de Navidad, se vio como ella se rascó su ya saben qué. Y el público no perdió el tiempo para sacar sus conjeturas diciendo, ah ya sabemos por qué Marlon está tan cambiado últimamente. Ya que por más que la pérdida se la pasa hablando cosas lindas de él y demostrando que él hace cosas buenas. Para todos los seguidores de la ganadora de la casa de los famosos, Marlon Colmenares solamente se está aprovechando de Wendy y es por eso que siempre está cerquita de ella. Nicola Porchela es buleado por su hijito. Todo esto sucedió cuando se encontraban en un en vivo, donde informaron a sus fans que se encontraban en New York, New York. Y entre plática y plática, Adrianito sacó a flota a su papito. Revelándole a todos sus fans que a Nicola no le gusta pasar la Navidad en familia. A lo que rápidamente el novio de México dijo, si me gusta, me gusta la cena, pero no me gustan los juegos de la nona. O sea, la mamá de Nicola y abuelita de Adrianito. Según contó Adriano que a él sí le gustan, la nona les pone a hacer dinámicas muy entretenidas. Pero no solo en esto se quedó, sino que también agregó que no le gustaban los tenis que Nicola estaba eligiendo para su nuevo programa. Ya que el amigo de Wendy Guevara tiene unos gustos muy estrambóticos para los colores. Por lo que Adriana decidió elegir por él unos tenis con colores más oscuros y muy sobrios. Y es que ante tal buleador, Nicola Porchela no se puede ni defender. Ya que dijo que a pesar de tener fotos de bebé de Adriano, en las que se parece mucho a Benjamin Button. No se atrevería ni siquiera a mostrarlas, ya que el mismísimo Adriano tiene otras fotos muy comprometedoras del novio de México. Pero qué tan comprometedoras estarán preguntando ustedes. Bueno, Adriano dijo que son fotos donde Nicola se encuentra bañándose. No cabe duda que la relación entre padre e hijo es muy divertida. Ya que no solamente se ha visto a Nicola siendo un buen padre, sino siendo un buen amigo de Adriano. Y muy consentidor, ya que según también dijo, a cada rato le está comprando cositas en su viaje. Pero no es que el niño las pida, sino que Nicola se las ofrece y Adriano se lo acepta. ¿Quién no quisiera tener a Nicola de papi no creen? Mientras que la perdida estaba esperando su viaje para Cartagena. Tomó la decisión de hacer un en vivo y hablar sobre varios temas. El primero del cual habló fue sobre la casa de los famosos, pero la versión americana. La perdida instó a que nadie la viera, ya que no era la de aquí. Y pidió a sus seguidores que no se hicieran las americanas, ya que no la podrían ver en México. A menos que alguien la estuviese subiendo en TikTok. También mencionó que escuchó un podcast que hablaban sobre ella y las demás perdidas. Mencionando que no son disciplinadas. Lo cual la hizo enojar, mencionando que ellos no saben... Cuánto es lo que ellas se esfuerzan para dar todo por el todo. También salió el tema de cualquier mexicano que va a viajar a otro país. Y es que nos gusta que la comida nos pique. Por lo que Wendy mencionó que ya se iba a comprar varias salsitas para llevar. Y como en Cartagena y Playa, iba a haber muchos marisquitos. Mencionando que Marlon ya se está acostumbrando al Chile. Y que es el venezolano más mexicano. Y después cambió el tema a su ropa. La que está haciendo en colaboración con Cuidado con el Perro. Mencionando que está siendo todo un éxito. Ya que muchos de sus seguidores las compraron para esta época de sembrinas. Y que incluso el diseño donde sale ella con sus trencitas haciendo una carota. Fue tanto el éxito que ya se agotó. Solo esperemos que en estas brevísimas vacaciones de fin de año. Wendy Guevara no sigue subiendo más videos para disfrutarlos. A todos los fans de Nicola les ha encantado como ha interactuado con su hijo en estos últimos días. Pero a pesar de que la relación se ve excelente. Hoy llegó su punto final. Ya que durante un en vivo el hijo de Nicola, o sea Adrianito. Venció a su padre en una de las clásicas batallas de TikTok. Todo comenzó cuando Adriano estaba al lado de su mamá en otra habitación. Que por cierto la expareja de Nicola ya le llenó la casa de sus propios adornos. Cosa que no le agradó mucho al novio de México. ¿En qué momento metiste todos tus adornos a la casa? Y fue ahí cuando dio comienzo la dura batalla entre padre e hijo. Donde a veces iba ganando Nicola y otras veces Adriano. Cuando de repente aparece el gatito del niño. Que casi lo muerde y no sabe por qué. Aunque Nicola dijo que fue porque lo bañó. ¿No lo cojas ahorita? Ya está estresado. Está estresado. De la bañada que le han metido. Pero más sorprendido que el gatito oro durante el baño. Quedó Nicola por chela. Cuando vio que su hijo le ganó por completo. Anacleto mencionando que había creado un monstruo. Y que no sabía por qué le había puesto a hacer este tipo de luchas. Anacleto me quitó a mi gente. Ahora son only Anacleto. Ya que hasta este punto de la historia. Nadie había logrado vencer a Nicola por chela. Yerimoa hizo unos comentarios muy controversiales. Y es que al influencer de 22 años. Le preguntaron si entraría a la que es la casa de los famosos. Pero la versión estadounidense en esta cuarta temporada. A lo que Yerimoa respondió. No bebé. Ahorita no. Ya cuando tenga más hambre. Me meto a algún reality. Y respondió. Pero se estarán preguntando. ¿Y qué tiene de malo que diga esto? Bueno. Es que se supone que Yerimoa es muy amiga de Wendy Guevara. Por lo que este tipo de comentarios. Sabiendo muy bien que la perdida. Se hizo aún más famosa con el reality show. La casa de los famosos México. Es decirle de una manera muy directa. Que es una hambriada. Y está de más decir que todos los seguidores de la perdida. Empezaron a reclamarla y a Yerimoa por haber dicho esto. Se podía leer. Se pasa. ¿Cómo habla así de su discamiga? Una vulgar al más alto nivel que puede existir. Y es que Wendy Guevara tiene un fandom que es muy protector hacia su persona. Y cada vez que alguien famoso se ha dedicado a decir cosas feas sobre ella. Sale el séquito de Wendy a defenderla y atacar a esta persona. Solo queda esperar que Yerimoa dé respuesta a lo que dijo y lo que le han dicho. Muy probablemente no se acordaba que Wendy estuvo en ese programa. Ya que venía regresando de un viaje y las preguntas se las hicieron cuando apenas estaba en el aeropuerto. Nicola Porchela todavía no regresa de sus vacaciones navideñas y ya está planeando dónde ir el siguiente año. Fue mediante una transmisión en vivo en compañía de su hijito el pequeño gran Adriano. Donde los dos estaban agradeciendo a Hiryu Travel por haberles dado unas hermosas vacaciones en New York, New York. Cuando el segundo lugar de la casa de los famosos mencionó que ya tenía que regresar a su hogar a su México lindo y querido. E hizo mención que para este 2024 quería tener como destino Japón o Tailandia. A lo que Adrianito dijo que tal vez mejor sería irse a Brasil, país tropical. Sea cual sea el destino que terminen por elegir este hermoso par. Esperemos que sigamos viviendo la misma experiencia a través de todos sus videos. Y mientras eso pasa, Nicola Porchela ya regresa al trabajo que tiene mucho por hacer. Y no solo me refiero a la novela sin receta por el amor. Ya que también está confirmado para la nueva puesta de escena de Aventurera. Y ni qué decir de los carnavales que son lo primero que se viene.